El nuevo jefe del quinto comando militar presentó los resultados de los planes operativos ejecutados en diferentes comunidades de la región central. Los resultados de los diferentes planes de seguridad ejecutados en los primeros seis meses del año fueron presentados por el jefe del quinto comando militar, Coronel Alberto Magno Domínguez, quien destacó la recuperación de ganado y la captura de presuntos abigeos. Hemos dado seguridad en estos seis meses a más de 115 millones de traslado de valores, hemos recuperado más de 172 semovientes, hemos capturado 12 delincuentes, también ocupación de armas de fuego, las cuales pues sin municiones de orden civil. Los efectivos militares también aseguraron la cosecha cafetalera en Boaco y Celaya Central. En lo que respecta al plan de cosecha cafetalera, la presencia de nuestras tropas permitió mantener un clima de estabilidad, seguridad, tranquilidad. Aquí cumplimos 135 servicios operativos. Aquí igual nos estamos refiriendo a patrullas de infantería, patrullas motorizadas, donde hemos visitado a pequeños, grandes y medianos productores. Las tropas del quinto comando militar también ejecutaron el plan de protección al medio ambiente y los recursos naturales. Aquí hemos cumplido 190 servicios operativos, donde hemos recuperado o ocupado más de 8 mil fiestas de madera preciosa. El quinto comando militar atiende los departamentos de Boaco, Chontale, Celaya Central, dos municipios de Río San Juan y dos del Caribe Sur. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.